Bueno, ayer nosotros, hoy lo veía en la voz del interior y se me viene a la memoria, porque ayer anticipamos, nos habían enviado los muchachos de embalse, la información de que estaban haciendo paro, cortes y medidas de fuerza por el tema de la unidad turística de embalse, que está en un abandono bastante importante, pero no de ahora, desde hace muchos años. Y a mí lo que se me ocurre pensar, porque eso estaba destinado básicamente al turismo social. Turismo social, turismo para jubilados, después se trasladó un poco al turismo infantil, pero se abandonó. Y creo que esa es una muestra de la poca importancia que se le da a la tercera edad, es decir, a los jubilados, muy poca importancia, diría que casi ninguna, permanecen en la ignorancia absoluta. Porque uno va a los países más avanzados, no pido que seamos como los países más avanzados, pero sin ir muy lejos, España, que es un país que tiene 10 años más de evolución después de la dictadura de Franco que nosotros, pero han logrado, obviamente por su pertenencia europea, han logrado evolucionar en muchas cosas. En otras no tanto, pero en la tercera edad, sobre todo en el País Vasco, todas estas cosas son un símbolo realmente para destacar. Lo más importante que tienen es la atención a la tercera edad. Y este tipo de unidades, no tan grandes, no tan magnificentes como esta de embalse, pero hay muchísimas y muy bien atendidas y absolutamente gratuitas para la tercera edad. Este de Río Tercero es el embalse, en todo caso sería la demostración de la corrupción dirigida hacia la tercera edad, la ignorancia absoluta de las necesidades de la tercera edad. Ustedes vieran el grado de destrucción que tienen algunas unidades, el grado de abandono y también el despilfarro en muchas cosas y el afano, en el que están vinculados también algunas autoridades. Esa unidad turística de embalse no son solo hoteles, también hay casas residenciales, hay cabañas, que formaban parte del mismo complejo, eran parte de hidráulica en algún momento y que desaparecieron en manos, vaya uno a saber de quién. Si uno escarba un poquitito en los papeles de tenencia, se va a encontrar con algunos apellidos conocidos que han comercializado esto irregularmente en nombre de la política. Y obviamente muy pocas gestiones se han hecho para que esos hoteles magníficos que hay ahí en el embalse tengan el destino que deben tener. Y me parece que este gobierno también le vuelve a dar la espalda a los jubilados, también le vuelve a dar la espalda a los jubilados, porque no alcanza. A los jubilados nacionales cobran 5.000 y pico pesos. Está claro que no alcanza por más que sea automático, faltan muchas cosas más. Pero este gobierno parece que también le da vuelta la cara a los jubilados. Y uno de los ejemplos es este. Ya están reclamando los muchachos porque eso se viene abajo, los trabajadores de ahí tienen que hacer changas, y eso se está cayendo y va a terminar seguramente usurpado con ese destino y olvidado si nadie se pone la pila. Y es una verdadera lástima. El complejo similar a este de embalse que está en Chapatmala, ahí cerca de Mar del Plata. Y pregunto, ¿estará en la misma situación? No sé, no sé. Pero es probable que así lo esté. Claro. Es probable. Porque creo que son de la misma época, son similares. Sí, de la misma época, son del gobierno de Perón. Son muy parecidos. Son del gobierno de Perón. Y es de esperar que estén más o menos iguales. A lo mejor si alguien ha ido en los últimos meses, si alguien se ha pasado por ahí, seguramente podrá dar alguna referencia si están tan deteriorados como están estos de la provincia de Córdoba. Estos están abandonados. Directamente abandonados. Absolutamente abandonados. Sí, lamentablemente. Recompusieron un poco, habilitaron las piletas, una de las piletas que un rato la tienen y después, claro, como nadie le manda presupuesto, se vienen abajo y se aprovechan ahí en la zona de las cosas.